El pasado hubo una reunión donde se tomaron acuerdos de donde no iban a venir todos los niños a tomar clases ni de hecho tomar la parte de arriba de la escuela y no se respetó. En los primeros años no les tocaba venir a venir, a ocupar aulas arriba, siendo que es peligrosa la escuela. Nosotros no hemos tenido un dictamen, un buen dictamen, supuestamente ya vinieron los de aquí de protección de mi, pero para nosotros queremos a alguien que venga con lastre, como nos hicieron al principio, que siguen a venir. Queremos apoyar también por el gobierno, que vengan a checar nuestra escuela, porque sí, somos bastante una escuela, además no es desde el centro, bastante niños vienen y nos miramos. De hecho, tenemos fotografías del muro que estaba aquí atrás, estaba podrida la varilla, o sea, la cambiaron. Entonces, si eso estaba podrida, ese escuelo Castillo está podrido, todos están igual, las escuelas son perfectísimas. Corrimos en el centro de justicia, la barda de la iglesia, y la escuela. El problema de todo fue esto, los niños empezaron a venir y ya como madre de familia no queremos que se pierda el acuerdo que se hizo por la directora. La directora no nos ayudaba a hacer nada, o sea, también los papás que nos reclaman, ¿por qué? Porque siempre que queremos algo, ella no nos apoya, o sea, no nos ayuda, no nos acompaña, que queremos esto, que queremos nada. Al padre, yo nunca hablé mal del padre. Porque no, 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 no. Quienes quedamos en acuerdo que se iba a venir los niños de sexto, quinto y primer año los lunes, miércoles y viernes, los martes y los jueves, terceros, cuartos o segundos. Y resulta que no, no se cumplió desde el primer día, empezaron a venir los primeros años, o sea, y arriesgar la vida. De hecho hay papás que están realmente en que nosotros cerremos la escuela, pero esto, pero esto es mal ellos. Nosotros queremos algo seguro para los niños, el temblor está cada rato. Pero, 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 y esa escuela es malísima, yo sí de verdad, ojalá y vea esta grabación el gobierno y nos envíen a alguien que de verdad sepa cómo se mueve esta escuela. A mí sí la verdad que me da mucho gusto. ¿Qué están pidiendo? ¿La reubicación temporal de los alumnos? Pedimos reubicación temporal de los alumnos, ya conseguimos, este, por nuestra cuenta, este, aulas móviles, nada más tenemos once, nos faltarían más para poder sacar los escuelos de los corromos aquí en la calle. Sí, eso, son varias cosas, son varias cosas. ¿La escuela si se la van a construir? La escuela no nos la quieren quitar, porque supuestamente es un patrimonio, un patrimonio cultural. Ajá, y como se caiga por el terremoto, su patrimonio cultural ya no va a ser, porque lo va a tener, se va a caer y lo va a tener que volver a levantar, ya no va a ser lo mismo. Entonces, ¿a qué esperamos a que se caiga encima de nuestros hijos? ¿El riesgo es por la iglesia entonces, que está cerca de la iglesia? La iglesia, la escuela, la escuela es vieja, es viejísima. Les vuelvo a repetir, un castillo que está acá, les vamos a mandar fotos, para que vean cómo estaba de porrita la varilla. Solamente de una sola porrita nos han cambiado la varilla, entonces imagínense cómo está todo.